Hola, en este tercer ejercicio lo que os propuse es publicar las variables de temperatura, CPU y memoria de la Raspberry Pi en el broker MQTT. Así que, bueno, pues para obtener los datos, aquí os dejé los nodos, solo haría falta importarlos para obtener los datos. Importar, cojo y ya está, ¿vale? Simplemente ya están hechos. Lo que son, son unos nodos, son tres nodos ESEC, cada uno ejecuta un comando, Linux, en las Raspberry Pi, y con esto obtengo los datos. Con estos datos, para publicarlos, lo que yo tengo que hacer es, estos nodos para poder ejecutarlos, necesito llamarlos con qué frecuencia. Pues simplemente lo que voy a hacer es inyectar a cada uno de estos nodos, inyectar un timestamp de forma periódica, por ejemplo, cada 10 segundos. Si llega a 10 segundos, 7, 8, 9, 10 segundos. Lo que voy a hacer es mandar el, mandarlo, o sea, llamarlo para que lo mande. Y aquí ya ejecuto esa función en Linux y la mando. Aquí hay una pequeña función que simplemente lo que hace es, extrae del string que saca, extrae en este caso solo la temperatura, la CPU ya está preparada y aquí la memoria, ¿vale? Simplemente hago, hago una extracción. Así que ahora lo que nos quedaría es publicarlo en, publicarlo en, en el broker que tenemos. Así que, bueno, pues sería tan fácil como coger el nodo MQTT, out, y conectarlo a cada uno de ellos. Entonces, control C, lo copio, y lo copio, ¿vale? Así, ahí va, así. De tal forma que voy a publicar en el broker, aquí añadiríamos el broker que usemos, y el topic, como pusimos, lo voy a copiar, sería esta. Barra, barra, control C, control V, barra, en este caso es CPU. Lo pongo más pequeño para que se vea bien, así. En este caso es, yo soy el alumno, cero, cero, cero. El siguiente sería, control V, esto es, eso era, no era CPU, esto es CPU. Esto es temperatura. Temperatura. Y el último es la memoria. Memo y. Y una vez tenemos esto, ya tenemos el nodo listo para mandar. Bueno. En el caso de que no tengáis el broker, en este caso el broker que estamos usando es enriquecrespo.com y con el usuario y la contraseña que tenéis. Así que añado ese broker y lo añado. Hago deploy. Me falta poner aquí el broker que ya lo he creado. Y aquí el broker. Y una vez hecho esto, ya estaría publicando. En este caso aparece desconectado porque no he puesto el usuario de contraseña. Así que en el próximo vídeo veremos cómo extraer esos datos y mostrarlos. Estos datos con MQTT Explorer. Bueno, obviamente aquí da una serie de errores. Porque está. Porque no estoy juntando a una instancia de centos. No de una Raspberry Pi. Y una vez pues simplemente. Aquí ya veis que ya se estarían publicando. En este caso ya pues memoria, temperatura y CPU.